Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy FrainHindleDoo y como había prometido, ahora toca el top de las 5 chicas más sensibles en todo Battle Spirit cabe destacar que como ya me mencioné antes, testo de estas compañías de Korda, Sunrise y Bandai y no iba a dejar a las chicas ir su dosis de Fat Service con chicos pero bueno, sin más preámbulos comenzamos no, creo que de varones, no debería empezar con él el primer personaje sería Nagaruboshi Kirigas ¿Por qué comenzar con Kirigas? Kirigas es un personaje que aparece en Battle Spirit que aparece en Battle Spirit Kosa en Battle Spirit Saikyo Ginga es un personaje que literalmente el tipo de personalidad que se le puso fue un personaje que es de piel de morena, cabello blanco y con un tipo de diseño de ropa que es como quien dice un badass para todas las chicas porque Kirigas es un personaje que él vio desde su debut, él se vio como un personaje que era de esos de los que le gustó que era de poco habla y mucha opción a principio del anime cuando él aparece, él parecía como uno de esos tipos cos personajes al cual no le preocupaba mucho lo que piensan los demás y le gustaba su forma y actuaba totalmente frío y yo totalmente sin preocuparse de lo que pensara o la gente a su alrededor Kirigas fue uno de esos personajes es que a lo largo del Avatar Spirit que apareció él se vio como uno de esos personajes que actuaba más que que hablaba él originalmente apareció en el Avatar Spirit como dije él apareció en el Avatar Spirit Saikyo Ginga en un principio del anime Kirigas peleaba por el lado de las manos pero tras una serie de sucesos que pasó Saron Kirigas ya obviamente cambió su respectiva personalidad haciéndolo un personaje el cual era de los que prefería hacer las cosas de acuerdo a su cosa de acuerdo a sus propias emociones fue uno de esos personajes que sufrió un montón de cambios a lo largo de la historia además que mucha gente le gustaba más o menos el tipo de personalidad del mismo ya que no solamente era frío y ese sí sino también alguien temerario por eso Kirigas se lleva merecidamente el puesto número 5 el puesto número 4 se lo lleva el príncipe o soldado blanco Yuki Momose o Momose Yuki Yuki Momose es un joven es un joven que es el hermano mayor de Kaijitsu como el hermano mayor de este este era un hombre el cual el cual ponía delante de sus propios el ponía delante de sus propios sentimientos su autoridad o sea era uno de esos personajes que a lo largo de la historia se le veía como que tenía un toque venía inceptado con su hermana pero la realidad es que él solamente se preocupaba por el bienestar de su hermana y además de que se preocupaba por el bienestar de su hermana era de esos tipos que le bravos que él prefería actuar él prefería actuar antes de cosas él prefería actuar antes de de pensar o sea era alguien temerario que siempre salía actuar conforme a sus propias emociones y era uno de esos pocos personajes que que durante todo el anime sufrió muchas evoluciones porque él era un principio se veía en un principio como uno de las manos y que todo lo que hacía lo hacía por el bien de ser humano no pero después a lo largo de la historia ya comenzó a verse como un personaje el cual de que durante el trayecto del mismo solía en vez solía ser como uno de esos personajes que bravos que a pesar de la difícil situación éste siempre miraba va hacia delante a pesar de lo difícil o cruel que produce la cruel realidad es un personaje que vivió muchos cambios y además un personaje de los más bravos y temerarios del anime además que para las chicas sería este tipo de personaje bad ass por eso Yuki vamos a ver merecidamente el puesto número 4 el puesto número 3 se lo llevaría pero de hoy estamos avanzando mmm que tipo se lo llevaría el puesto número 3 porque la verdad es que hay varios chicos que pueden llevarse merecidamente el puesto número 3 2 y 1 sé quién es el número o no pero no les puedo pero el puesto los puestos restantes creo que se están luchando entre sí para ver cuál de los dos debería poner mmm obviamente las chicas las chicas no se conformarán con un chico que sea del típico personaje infantil y algo con sentido así que obviamente tendría que ponerle a un personaje bastante interesante que además llamara el corazón de estas como cupido bang bang como así por así decirlo mmm creo que se me ocurrió alguien que bien que cae entre las otras puestas esta vez en 13 tipo de personajes que podrían llamar la atención de cualquier chica y ya tenemos un ganador de quien gana el puesto número 3 el puesto número 3 se lo ha ganado sin mucho preámbulo Toshihomura porque por el término de por el tipo de personalidad de él obviamente Toshihomura es uno de esos personajes que a principio del anime cuando tú ves se ve como un personaje que que la define su personalidad es un personaje que es libre pero a pesar de que es libre tiene una personalidad un tanto salvaje o sea es uno de esos personajes que a lo largo de la historia de Toshihomura se ve como como un tío que literalmente él prefiere actuar antes de pensar o sea él nunca durante todo el anime donde él aparece él se ve como uno de esos personajes que es totalmente libre de sus acciones y siempre suele actuar antes de pensar siendo 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 a simple vista un tanto infantil pero a la vez un tanto bravo y un y un término un tanto temerario porque podría hacer ser que como algunas palabras mostrar sus acciones y probar que tan rudo o que tan temerario podría llegar a ser este tío el Toshihomura no no sin duda se queda merecidamente el puesto número 3 aunque también compartiendo el mismo puesto es el Kenshin Shirogane que en este caso en comparación al top de mujeres el mismo puesto también se lo queda el mismo Kenshin del mismo anime ya que Kenshin quería llegar a la cima pero no no la cima de ser el personaje no la cima de ser uno de esos personajes normales sino un personaje temerario el cual no le no duraba dos veces en en probar que todo tenía que ser una versión adecuada para Kenshin sería decir que era como una especie de ángel así como lo definían algunas de las personas ya que su personalidad era como si fuera una especie de ángel y a la vez en vez era alguien totalmente frío y directo con lo que solía ser por lo tanto Kenshin era uno de esos personajes que a lo largo de la historia tuvo su propia evolución aunque no se dio destacar mucho de su el tipo de personaje que era es uno de esos personajes que muchas chicas se volverían locas por él el puesto obviamente el número dos no es un puesto que que diría yo que está por decidirse justo ahora ya que el puesto número dos será solamente dado a un chico ya que el puesto número uno ya se ya yo tengo decidido a quien va a ser el protagonista del puesto número uno el puesto número dos obviamente gente está un personaje que diría yo que que se lo tendrán merecido por tipo de personalidad pero que tenga que ser muy predominante pero que no sea a la vez muy infantil estilo así que sería muy bien ya parece que la única persona a ver jugada para este puesto el puesto número dos sería solo una sola persona que es un chico obviamente importante ya que entre los chicos que he mencionado y luego hubo uno que nunca me mencioné mencioné que este era jay sagoraki jay es una de esas chicas de cabello plateado que se ve como a simple vista se ve como un tío un tanto normal lucho cualquier fan girl se volvería a loco sin embargo jay es un personaje es uno de los personajes de battle spirit más bravos y a la vez vez determinados de la historia el nombre real de jay sería Julius Aguatari pero a pesar de el nombre real Julius Aguatari él prefere que lo llamen jay de hecho era así como lo llamaban todo el mundo todo el mundo le llamaba a él jay debido a lo mismo era uno de esos personajes que se aparecía durante toda la historia jay tuvo muchos cambios por ejemplo con el fin de evitar que con el fin de probarle a su padre de lo que era capaz o el tipo de persona que era jay no dudaba dos veces en mostrar su tipo de personalidad se mostraba calmado y sereno pero pero solía ser alguien apasionado y a la vez solía ser alguien frio de vez en cuando llegando hasta el punto de ser alguien que uno de los personajes que menos expresaba su personalidad a lo largo de la historia además de poco mostrar su personalidad el diseño del personaje se hizo como un personaje misterioso y que siempre solía llevar una capa consigo a todos lados sin quitársela en ningún momento cargándola como un amuleto además el diseño del personaje de porcilla le dio un aire como un tanto de que de temerario y a la vez un aire de un tanto reservado y el puesto número uno no que ya obviamente lo había que lo había puesto anteriormente gente que obviamente no se los había mostrado era para este personaje que se lo merece con mucha empeña este personaje era varone varone de battle spirit braver o conocido como varone la luna este hombre era uno de los personajes en battle spirit más como quien dice bad ass y también uno de los personajes es que podría decirse que era un demonio el demonio de la luna blanca porque su tipo de personalidad era la de alguien un tanto frio y además más más él era casi la simbolización de la luna ya que a lo largo de la historia se veía como un personaje vanidoso que incluso como pueden ver se estaba peinando con una carta podría verse como la persona más calmada del mundo pero al momento de pelear era como un terrible lobo era como un terrible lobo y esto y él hasta se bañaba con las aguas de la luna para ser un demonio varone era uno de esos demonios el cual era como la simbolización misma de la luna ya que él no él incluso en un capítulo llegó a bañar totalmente desnuda el agua sí esta es la imagen de él bañándose totalmente desnuda una imagen que normalmente cualquier fan girl quisiera ver en un chico un chico que se baña totalmente desnuda con el agua de lluvia o sea varona se demostró como un personaje de esos de los que era el como el príncipe lunar ya que varone era uno de esos personajes el cual técnicamente era la simbolización misma de la luna frío frío totalmente gélido y encima de eso son uno de los personajes más temerarios en todo battle spirit hiri porque durante todo el anime en el que apareció él se vio como uno de los personajes muy badass además encima de eso eso no muchos de estos personajes tenían una personalidad de esas de las ahora muy temerarias que siempre salía a actuar bajo su propia convicción y nunca por su propia personalidad bueno gente aquí hemos ya terminado este último de los tres último de los tres relacionados a battle spirit hiri pero no se preocupen yo seguiré subiendo más temas de battle spirit ni para la gente que esté interesada en saber más de battle spirit ya que yo originalmente la wiki que ustedes vieron antes la battle spirit era fue una wiki que yo aporte bastante información en su respectivo tiempo yo estoy literalmente suscrita a esta wiki pero ahorita yo he perdido técnicamente la información que yo tenía porque por curioso que sea la información que yo tenía de esta wiki se me ha perdido mi información de registro para entrar al wiki se me ha perdido y literalmente he comenzado a dedicar a continuar la wiki sin mi bueno realmente me alegra que no ha vuelto la wiki que la wiki todavía sigue trayendo personas y gente interesada pero aún así si me alegro bastante el hecho de que espero que a ustedes les haya gustado más o menos estas chicas tan sóces si para ustedes chicas porque ya hice un top de tanto chicas lindas como chicas lindas así que bueno creo que aquí les voy dejando espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión yo he sido el rey individual y me despidas